... ¡Para todos los participantes! ¡Siguramos! ¡Eta serie! ¡Policiales! ¡Atene! ¡El año nosotros hicimos un gran ¡Sorio! ¡Eta son de honor a ¡Puntre Uci! ¡Lasalle! ¡Tubiola! ¡Saidate ahora igual a Xulán! ¡Hilauke! 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 ¡Santo Tomás! ¡Eta vinculante su estado de la Xulán! ¡Hilauke! ¡Zubiri Mateo! ¡Hilauke! ¡Han de apetar! ¡Sariná Pedro Lloras! ¡Eta Santo Tomás!